Esto es lo que queda de un pueblo reconquistado. Stramayorsky fue reducido a escombros tras una cruenta batalla de 10 días en la que el ejército ucraniano expulsó a los ocupantes rusos. Una de las escasas buenas noticias del frente. Tanto es así que Zelensky la incluyó en su lista de grandes batallas. El cabo Kimburn, Herzog y ahora la liberación de Stramayorsky son el resultado del trabajo de las fuerzas especiales. Ucrania afirma haber reconquistado más de 200 kilómetros cuadrados de territorio, aunque la línea del frente solo se ha movido unos pocos kilómetros en casi dos meses de contraofensiva por el sur y el este del país. Campos minados, barreras de hormigón y líneas de trincheras ralentizan el avance, con el consiguiente coste en vidas humanas y equipamiento. El ejército ucraniano cuenta con centenares de tanques y vehículos de transporte de tropas provistos por sus aliados, Leopards, Challengers, Bradley's, todos imprescindibles para romper las líneas enemigas. Muchos han sido destruidos. Los rusos han adoptado nuevas tácticas usando drones para ubicar los ataques de artillería o minas detonadas a distancia. Ucrania sigue confiando en la estrategia de acercar su artillería y sus lanzamisiles proporcionados por la OTAN hasta tener a tiro los depósitos de munición rusos. Confían en que volando sus reservas de armas en la retaguardia evitarán que se usen en el frente. Son cada vez más frecuentes los ataques con drones sobre territorio ruso o zonas fronterizas. Suelen ser escaramuzas de poco valor militar, pero que obligan a Rusia a desviar recursos. En la ocupada Crimea constituyen un importante elemento ofensivo. Cada localidad reconquistada es un impulso de moral para el bando ucraniano, pero a un alto precio. Ucrania cuenta con un número limitado de tropas y tanques que pueda perder en lo que ya nadie considera una ofensiva relámpago, sino un largo y tortuoso avance.